Eso es todo lo que tengo hasta el momento. Ahora vamos a conectar con nuestro compañero Francisco Medrano, quien se encuentra en el Congreso Nacional y nos tiene las posiciones que tienen algunos legisladores sobre el proyecto de ley de naturalización. Francisco. Juan, como no, gracias, buenas tardes. Conjuntamente con legisladores, varias organizaciones que respaldan los derechos de los ciudadanos de ascendencia haitiana y que han resultado afectados por la aplicación de la sentencia 168-13 han estado en una jornada de solidaridad, ayuna y oración frente al Congreso Nacional. Aquí han manifestado que han sido víctimas de una política injustificada, discriminatoria y sin sentido en la que se ha pretendido desconocer su existencia civil. Además, le piden al Congreso Nacional que aprueben un proyecto de ley de reconocimiento, el cual establecería o reconocería los derechos civiles de todas aquellas personas afectadas por la aplicación de la ley 168-13. Un ayuno y oración como lo quiere Dios, como lo dice Isaías, el profeta Isaías, que promovamos la justicia y el derecho, que promovamos la fraternidad y la solidaridad con las personas excluidas. Que están reclamando la restitución natural a ser dominicanos sin miedo y sin sentir el temor que mañana podamos ser deportados de la República Dominicana. Me siento en la obligación como dominicano de ser solidario con dominicanos a quienes se le ha vulnerado sus derechos de nacionalidad. Porque esa sentencia no solamente desnacionaliza a los hijos nacidos de padres extranjeros, sino que desnacionaliza a sus hijos, desnacionaliza a sus nietos y a sus bisnietos y a todas las generaciones. Esa sentencia me está asegurando de algo que yo no acepto. Me manda a dar el directivo de mi hijo a buscar un carnet temporal cuando eso no me corresponde a mí porque soy dominicana. Mis labores ofrecieron su apoyo a estas personas que aún se mantienen en vigilia frente al Congreso Nacional. Gracias.